Jill Valentine, cofundadora de la BSAA y ex miembro de los STARS, una mujer valiente que deja todo para detener el bioterrorismo, la dueña de los corazones de muchos gracias a su carisma, habilidades y otras dos importantes razones. Una mujer que te quitará el aliento y que siempre será un gusto tomar su papel en cualquier entrega de Resident Evil, simpática y muy dedicada a su labor, pero que de vez en cuando puede tomar un respiro de tanto zombie para poder escuchar unos cuantos datos curiosos. Ve a la cocina y prepara un Jill Sandwich, ya que estás a punto de escuchar algunas curiosidades de Jill Valentine. En el desarrollo de la primera película, la actriz Mila Jovovich trató de que en lugar de Alice, la protagonista fuese Jill, sin embargo los productores se negaron y la historia siguió como ahora la conocemos. El modelo de Jill desde el remake de Gamecube está basado en la actriz y modelo Julia Bolt, curiosamente sus nombres comparten las mismas iniciales. La máscara que usa Jill en Resident Evil 5 está basada en la que usaban los médicos de la peste del siglo XVII. La mayoría de los trajes de Jill que usa durante toda la saga tienen como color principal el azul. En Resident Evil 5 le podemos arrojar huevos dorados al dispositivo de control mental, le hará el efecto de una bala, pero no la dañará. Jill ha aparecido en todos los juegos impares de la saga incluyendo Resident Evil Revelations. Sus habilidades de sigilo y con la ganzúa las aprendió de su padre Dick Valentine. Este fue un gran ladrón que inspiró a Jill para unirse al lado de la justicia. En el escritorio de Jill en Resident Evil 2 podemos encontrar una foto que al examinarse dice que está con un hombre joven, quizá sea su novio. Jill no nota esta foto cuando toma su ganzúa en Resident Evil 3. La primera placa de Jill llevaba el número 076 y la del remake fue modificada con el número 0823. Si en la batalla contra Jill en Resident Evil 5 los personajes quedan con un cuarto de su vida, Jill se sentará en un barandal para burlarse de Chris y Sheeva. En un juego móvil de la saga llamado Resident Evil Uprising, en los escritorios de la comisaría de Racken City podemos encontrar la receta para preparar un sándwich de Jill. Que con esos jamones, uff. Jill ha aparecido en la mayoría de los rankings donde se catalogan a las mujeres más sexys de los videojuegos y siempre está en los primeros lugares. Uno de los trajes desbloqueables en Resident Evil 3 es directamente una skin de Regina, la protagonista de Dino Crisis. El personaje de Jill Valentine ha sido el mejor adaptado en las películas de Paul Anderson, pero no gracias al director, sino a la gran actriz que interpreta al personaje. La idea del traje de batalla que usa en Resident Evil 5 se ideó para el remake de Gamecube como un traje alterno. Además, se planeaba un traje negro de cuero para Jill como traje principal. Sin embargo, esto se descartó porque el negro es el color de Wesker y por ser demasiado sexy. En planes originales Jill moriría en Resident Evil 3. En la versión beta de Resident Evil 5, Jill iba a tener un papel más importante. En esta versión, era rubia desde el principio y siempre estaría vestida con su uniforme de la BSAA. Abrió una escena donde era rescatada por Wesker, de caer de un acantilado. Luego, Chris la rescataría de su cápsula. Más adelante, Chris o Sheeva serían capturados por Exela y el otro tendría que rescatarlo junto con Jill. Se dice que además habría una batalla contra Jill siendo controlada por Exela, que en esta versión llevaría al dispositivo de control de manera interna. Para finalizar, los agentes arruinarían los planes de Wesker y lo derrotarían al tirarlo de su avión directamente al volcán. Ahora que conoces un poco más acerca de esta maravillosa mujer, no estaría mal ponerte a jugar cualquier juego de la saga donde aparezca ella y verla en acción, y quizá en un futuro podamos verla en una nueva entrega de Resident Evil. Todo depende de Capcom, aunque en los últimos años han hecho bien las cosas. Por mi parte es todo, si te gustó el video por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete para no perderle pista a mis videos y no olvides seguirme en mis redes sociales. Los links los encuentras en la descripción junto a listas de reproducción con curiosidades y más material que te pueda interesar. Espero tengas un excelente día y nos vemos en Raccoon City. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!